¿Cuándo está previsto el juicio? ¿Cuántos detenidos hay y cuándo podrían quedar en libertad? Detenidos hay cuatro. Uno está tramitando por el juzgado de menores y los otros tres están tramitando por el juzgado de mayores, que es donde vamos ahora. Y para fin de enero podría estar quedando en libertad primero, en caso de no prorrogarse. ¿Ustedes creen que es factible que esto suceda en el juzgado de menores? Básicamente no podría pasar, porque hay demasiadas pruebas, porque verdaderamente hay un peligro de fuga muy importante en caso de que recuperen la libertad. Así que, bueno, esperamos que no, que eso no pase, sobre todo porque los tiempos, digamos, para que se llegue al juicio, acá no son ni culpa ni de la defensa, ni de la fiscalía, ni de la creya, sino de un sistema procesal que está muy lento. ¿Cuáles son esas pruebas? Y las pruebas son, básicamente, vamos a la parte procesal, desde que ninguno se presentó espontáneamente, todos fueron detenidos, se han dado a la fuga inclusive, se han estado ocultando, evadiendo los controles de la justicia. Hay muchísimas pruebas de testigos, de informes, las motos que se utilizaron para el hecho, son ellos los propios titulares. Hay muchas, hay muchas pruebas verdaderamente. ¿Cuáles son las imputaciones para estas cuatro personas? Las imputaciones son un homicidio, crimen discausa con división de tareas funcionales, es decir, donde todos forman parte de un solo grupo en el cual se dividen las tareas. Dos manejan, uno entra, uno roba, y en este caso también matan. ¿El autor material del crimen quién fue? El autor material del crimen, bueno, por ahora prefiero no ver los nombres, pero está dentro de los imputados. Bueno, Cristian, ¿existe la posibilidad de que los detenidos, asesinos de tu hermano, queden en libertad, por lo menos uno de ellos a fines de enero? Sí, la audiencia de hoy es para eso, se vence el plazo de la preventiva, y no queremos que queden en libertad, creo que van a pedir por los derechos que piden, salir con domiciliaria o prisión domiciliaria, pero bueno, la audiencia de hoy va a ser para eso, que no suceda eso, porque no... ¿Crees que merecen estar en prisión hasta que arranque el juicio? Y yo creo que sí, porque para estar donde están estuvieron prófugos y tuvieron que buscarlos y evadieron a la justicia para no ser detenidos, entonces qué garantía me da un juego quien otorgue su libertad de que cuando se dé fecha, que dependemos de acá también, de que dispongan un tiempo para el juicio, quién lo vaya a buscar, si ya sabiendo que no iban a volver, así que es lo que vamos a pedir hoy, esperemos que el juez, que era el doctor Caterina, pero ahora me informaron que lo han cambiado, que es una doctora, esperemos que se pongan los pantalones y no otorguen ningún beneficio a personas que le han arruinado la vida de nuestra familia. Así que es algo por lo cual estamos acá y vamos a seguir estando y lo que también queremos es que se acelere el tema de la fecha para el juicio, para dejar de estar pasando cada cierto tiempo todas estas cosas que no hacen nada bien, uno quiere hacerlo de una sola vez, que sean condenados, así no arruinan a nadie más, que cumplan por lo que hicieron, nada va a devolver a Mauricio, pero bueno, será un grano de arena para que todo esto mejore y que nadie más pase por esta situación. Estabas esa tarde vos en el negocio, habías salido por un instante, sé que viviste prácticamente todo lo que sucedió, fue un asesinato a sangre fría directamente. Sí, tal cual, por dos prendas de vestir y su teléfono, le pegaron un solo tiro en el pecho y no llegaron ni la ambulancia ni los médicos que vinieron al lugar a poder salvarle la vida a mi hermano, así que creo que necesitan una condena, gente que hace eso no tiene derecho a seguir viviendo libremente, es lo que pedimos. ¡Gracias!